Gracias, doctor. Un segundo mientras organizo mi base de datos. Lo encontré. A continuación, el video del Eje Estratégico Academia. Como parte de la gestión académica, se estandarizó los planes analíticos y sílabos de todas las asignaturas de las carreras de la Universidad Estatal Amazónica. En el Sistema de Información Académico Docente CIAD, a través de este trabajo, se contribuye a la mejora continua de la calidad académica en la OEA. La Comisión Especial, conformada mediante resolución de la HCU, ha llevado a cabo ajustes curriculares de la oferta académica y la presentación de nuevos proyectos de programas de posgrado. Acorde a ello, se destacan actualizaciones macro, meso y microcurriculares acorde al Reglamento del Régimen Académico Nacional, entre las cuales destacan. La actualización del perfil de egreso, la reforma del tiempo de duración de formación, reduciendo de 9 en 10 periodos a 8 niveles para todas las carreras de la OEA, con 120 créditos y un total de 5.760 horas, actualización del perfil y requisitos de ingreso, opciones de titulación, requisito de suficiencia de una segunda lengua, incremento de cupos en todas las carreras, entre otras. Se ejecutaron dos procesos de emisión para el acceso a la educación superior. En el PAO 2023-2023 se ofertaron 1.680 cupos, mientras que en el PAO 2023-2024 se incrementaron a 2.680, llegando a un total de 4.360 cupos durante este año, una cifra única en la OEA. En cuanto a nuestra población estudiantil, durante el PAO 2023-2023 fue de 3.926 estudiantes, mientras que en el PAO 2023-2024 tuvo un incremento a 4.942 estudiantes, integrados por el campus Matriz Pastaza y las sedes académicas de Sucubíos y Zamora Chinchipe. En lo que respecta a la población estudiantil por género, la OEA se ha caracterizado por formar mujeres y líderes profesionales, con porcentajes que oscilan entre más del 64% género femenino y 36% género masculino. Con relación a la población estudiantil con discapacidades, existen 47 estudiantes matriculados en el PAO 2023-2023 y 78 estudiantes en el PAO 2023-2024. Contamos con una población estudiantil de diversas etnias y culturas, siendo un referente de la multiculturalidad ecuatoriana. Entre las etnias con mayor número se encuentran mestizos, quichuas y otras nacionalidades. Así también la OEA contó con 15 estudiantes extranjeros en el PAO 2023-2023 y 18 estudiantes extranjeros en el PAO 2023-2024. En atención a lo que determina la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de Educación Superior, SES, y el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Estatal Amazónica, durante el PAO 2023-2023 y 2023-2024. Los estudiantes que accedieron a segunda y tercera matrícula fueron 14 y 9 respectivamente. En atención a lo que determina la LOES, el Reglamento de Régimen Académico expedido por el SES y el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Estatal Amazónica, los estudiantes se acogieron al retiro voluntario, retiro por casa fortuito y fuerza mayor, suman un total de 108 estudiantes. Durante el año 2023, se emitieron 3.650 certificaciones académicas, currículum académico 784, certificados de asistencia 180, certificados de matrícula 719, certificados de promoción y asistencia 147, certificados de promoción 322, certificados de retiro voluntario 2, otro tipo de certificado 450. Los estudiantes que contaron con los documentos habilitantes para obtener su título profesional fueron 524. Además, se ha realizado el registro de 509 títulos en la CDC en un plazo no mayor a 45 días, respetando el tiempo previsto en el artículo 85 del Reglamento de Régimen Académico Nacional. Con el objetivo de brindar igualdad de oportunidades, la Universidad Estatal Amazónica cuenta con diferentes beneficios para los estudiantes de pregrado, entre los cuales se detallan a continuación. En lo que respecta a becas y ayudas económicas, con una inversión de más de 400 mil dólares, la Universidad Estatal Amazónica otorgó la subvención total o parcial a los estudiantes regulares que cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas, siendo 460 estudiantes beneficiados en el PAO 2023-2023 y 382 estudiantes beneficiados en el PAO 2023-2024. La UEA brinda una beca 100% gratuita a todos los estudiantes legalmente matriculados para la obtención del certificado B1 en el idioma inglés, requisito indispensable para el proceso de titulación. En el primer semestre del año 2023, fueron 779 matriculados, en el intersemestral 558 y en el segundo semestre fueron 349 estudiantes, para un total de 1.687 becas a estudiantes de la UEA y una inversión de 118 mil 20 dólares. Todos los estudiantes de pregrado matriculados en la Universidad Estatal Amazónica cuentan con un seguro de vida y accidentes personales de manera gratuita, las 24 horas del día, los 365 días del año, dentro y fuera de la institución. Los beneficiarios correspondientes al PAO 2023-2023 fueron 3.926, mientras que en el PAO 2023-2024 fueron 4.942, con una inversión de 19.655 dólares con 65 centavos. Comprometidos con los derechos de las mujeres y el acompañamiento sensible y humano para apoyar la continuidad académica de la comunidad universitaria, la UEA cuenta con una estancia materno-infantil en el campus matriz Pastaza, donde cerca de 214 estudiantes han sido beneficiarios de acuerdo con el uso de los espacios. El 8 de agosto de 2023, por parte del Ministerio de Salud Pública, la Universidad Estatal Amazónica recibió un reconocimiento por ser la primera institución pública de Pastaza que cuenta con una sala de apoyo a la lactancia materna permanente. Así también, el 30 de mayo de 2023, por parte de la misma institución de salud, recibió el reconocimiento por ser una institución 100% libre de humo. En el área de Psicología durante el año 2023, la UEA brindó acompañamiento continuo a 370 estudiantes, partiendo desde una perspectiva integral y humanista con enfoque de género y derechos. La Universidad Estatal Amazónica continúa prestando servicios en la biblioteca a través de la renovación de las licencias de uso académico de bibliotecas virtuales internacionales como ProQuiz Central Prisma y Book Central Academic Complete, iniciativa que busca brindar un acceso rápido y efectivo a la comunidad universitaria. En cuanto a movilización, la UEA ha gestionado seis chutas de buses desde el campus Pastaza hacia el Centro Experimental de Investigación y Producción Amazónica para la ejecución del componente práctico experimental, así como una ruta nocturna para la carrera de comunicación desde la sede matriz hasta el centro de la ciudad al finalizar la jornada de estudios. En la que respecta a datos de posgrado, en el periodo académico 2022-2024, la Universidad Estatal Amazónica cuenta con 38 estudiantes matriculados en la maestría de Agronomía, Agroindustria e Ingeniería Ambiental. En el año 2023, la UEA tituló a 38 estudiantes de los diferentes programas de posgrado, que contaron con los documentos habilitantes para la obtención de su título académico de cuarto nivel de las diferentes cohortes de los programas de posgrado. Adicional, en el año 2023, 32 estudiantes que forman parte del proceso 2022-2024 iniciaron su proceso de titulación para la obtención del título académico de cuarto nivel de los diferentes programas de posgrado. En cuanto al claustro académico de la Universidad Estatal Amazónica, el año 2023 estuvo conformado por 194 docentes. De estos, 80 son titulares y 114 ocasionales. La planta académica está conformada por 44% de mujeres y 56% de hombres. Contamos con personal docente con grado académico de cuarto nivel y para el año 2023 se registró que el 100% de docentes cuentan con título académico de máster o magíster y el 70% de nuestros docentes titulares cuentan con doctorado, lo que impulsa la calidad académica de la UEA. Garantizando condiciones de igualdad e inclusión, la Universidad Estatal Amazónica cuenta en su planta con seis docentes con alguna discapacidad. Con el objetivo de garantizar la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la Universidad Estatal Amazónica ha capacitado al personal docente en diferentes eventos, invirtiendo más de 200 mil dólares entre capacitaciones a nivel nacional e internacional. En cuanto al proceso de evaluación integral del desempeño docente, en el año 2023, el 52% de los docentes obtuvieron una calificación correspondiente a excelente, el 38% de docentes alcanza una calificación muy bueno, el 10% una calificación de bueno, y no se registra docentes con calificaciones menores, cumpliendo así, con el compromiso de crear espacios de reflexión que permitan garantizar la mejora continua.